Entonces he hecho un decálogo para gente con el demonio de la fiesta adentro, de consejos para que no caigamos en los mismos errores de antes, ¿vale? Por ejemplo, esto le vendrá muy bien a Vicente del Bosque, que es uno de estos que no puede contener el demonio. No tiene la fiesta adentro. Minuto 116 y apretó los puños, ¿eh? Dijo, bueno, mejor gol, mejor gol más importante en la historia del fútbol. Ahí dice My Love, y dice, ah, qué vergüenza. Y si no llega a meter un gol. ¿Nosotros no lo tenéis ninguno? ¿El demonio de la fiesta? Ni con 20 años. Yo tampoco, la verdad, ¿no? Joder. O sea, creo que teníamos esta edad con 20 años. Vale. Venga. Vale, yo sí, tiro para adelante. Uno, bajo ningún concepto digas la última y que te vas, porque es que no te vas ahí. Eso nunca ha pasado. No le mandes tampoco un mensaje a tu pareja diciéndole, me estoy tomando la última y me voy porque no te vas ahí. Claro. La gente que tenemos el demonio de la fiesta nos tenemos que ir haciendo una bomba de humo, porque es que si no nos vamos a ir. En el taxi. El mensaje ya se manda en el taxi. En el taxi, totalmente. Si no, nada. Norma número dos. Si te roban un abrigo, no te agobies, roba tu otro. Pero esto se... O sea, que esos son los errores que ya se cometían antes. Las tiras al revés ahí, ¿eh? Pero... La gente roba... La gente según le roban uno, roba otro. Espera, ¿dónde están los consejos? Vamos a ver. El efecto dominio del abrigo ha sido siempre así, ¿eh? ¿Estás aconsejando delitos? No, pero es que... Y hoy si te lo roban en enero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hipodernia o robar? Pues sí. Pero a ver, ¿de qué barrio serais? En Coruña esto no se hace. En Coruña dependerá del barrio también. Bueno, yo es un consejo que doy. No lo sigáis. Venga, va. No seáis ladrones. Siguiente. Si pierdes el bolso, tú cuéntaselo a alguien y que te invita una copa. Porque irte a casa, vamos a ver, el bolso en tu casa no va a estar. Sigue de fiesta, intenta que la pena mantenga la noche en alto. Correcto. Yo esto lo he hecho, ¿eh? Procura que te roben a las cinco. Espera. No, que no te roben a la una porque si no vas a pegar unos ablatos... Lo has hecho, ¿no, Nani? Lo has hecho. ¿Más de una vez? Sí, sí. Me lo imaginaba. Ha dicho sí, ha dicho sí. Sí, sí, por eso. Venga, siguiente. Todas las que he dicho las he hecho más de una vez. ¿Has robado? Espérate. Espérate, Nani. Tiene Zara en casa, Nani. Nani. ¿Has robado una chaqueta porque no encontrabas la tuya? Pero es que era enero. Es como... Nani lo defiende como... Pero es que la justicia no funciona así, Nani. Nani lo defiende como el que roba un supermercado porque no tiene para comer. Claro, pero vamos a ver. Regúntame. Y si, por ejemplo, la persona... Pero es que era enero. Vives en Madrid, no vives en Copenhague, hija de puta. Una pregunta. Si le robé a un Cayetano, ¿cuenta? Pero lo has hecho más de una vez. Tira, tira. No, una vez he hecho. ¿Y la tienes, la chaqueta? ¿La tienes en casa? La donó. No, respóndeme, ¿la tienes en casa? Sí. No, no, para devolverla. No, podría ser que la de mi madre sí. Pues la vas a traer al programa. No, 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 Nani. Esto es importante. Hay que donarla. Tráela al programa y localizamos a la persona. O sea, esto no puede ser. Es imposible localizar a la persona. Que la done. Que fue en Madrid, esto fue en Madrid. Sí, pero yo te estoy hablando que esto fue hace mazo de años. Que la done, que la done. O la done. Si no encontramos a nadie, la done. Pero ubicándolo, te la traes. Lo vamos a... Lo pensaré. Es que ahora mi madre se va a enterar si voy a... Bueno, vale. Arroba policía. Vale, ¿qué más? Bueno, tu madre se entera de todo. O sea, vamos. Vale, si al día siguiente te vas a ir de viaje, aunque vayas a comprar el pan, te haces la puta maleta. Porque tú sabes... Claro, es que hay que pensar que vamos. Que te vas a encontrar con alguien y vas a ir a una caña y te vas a puto liar. Y luego al final vas a tu casa, llegas tarde al avión. Tío, esto es que nos ha pasado tan bien mazo de veces. No lo hagas. Te puedo hacer una pregunta, un inciso. Has dicho te vas a puto liar. O sea, si yo digo te puto vas a liar, ¿lo estoy diciendo mal? Es que la colocación del puto, como yo estoy fuera, digo, no sé si lo estoy diciendo a mí, te vas a puto liar, es igual de válido que puto te vas a liar o te puto vas a liar. Es donde tú pongas el... Perdón, tú puedes decir te vas puto a liar. Sí, te vas a puto liar. Vale, vale. Dale. Vale. No publiques stories. Dice Gema que no. Gema dice que no se dice así. Te vas a puto liar. Sí, donde tú pongas el acento, ¿no? No. ¿Traemos a Gema o vamos muy mal? Ya estamos los puristas. Ya estamos los puristas. El purismo centenial. Va. Venga, dale. Vale. No subas stories, sobre todo si tienes pareja, porque todo se puede malinterpretar o bien interpretar. Entonces tú mejor no lo subas. Esto también es como basiquísimo. Otra, salir con tarjeta. Porque no porque te quedes sin efectivo, la noche se va a acabar. Claro. Y esto está unido a una regla de oro, que es que de resaca no se envía el extracto bancario. ¿Cómo? ¿Qué os dispusas en lunes? ¿Cómo? A ver, tío. Nos ha pasado que te has liado a tomarte copas, a tomarte copas y miras al día siguiente tu cuenta y te gastaste 200 euros. Yo una vez saqué, hace tanto tiempo que eran pesetas, saqué 25.000 pesetas de un cajero y no entendí por qué. O sea, iba tan regu que yo saqué mucho dinero y el día siguiente empecé a sacar de luego el sitio. ¿Pero cuánto dinero tengo? Y había sacado 25.000. Te equivocarías. Dije, bueno, para adelante. Aunque sacar 2.500 pesetas era raro. Claro, evidentemente algo pasaba ahí. Vale. Y ya las dos últimas. En vez de irte de after, vete a casa de alguien. Porque así vas a poder escoger la música, vas a evitar a salidos enzarpados y las copas te van a salir más baratas. Sí, el fenómeno after yo nunca lo he tenido. Tengo que decir que yo una vez estuve en un after bonito, hace poco. Y no había gente muy drogada. La catedral de la moneda. Pero yo estoy diciendo que se vayan a casa de alguien. Claro, que no vayan. O sea, claro, es como las veces que lo hicimos bien, hacedlo. Y la última y la más importante. No te vayas a follar hasta que la fiesta no se haya terminado. Aunque te guste muchísimo. Nada, tú no te vayas a la 1 de la mañana porque si luego folla mal, te has quedado sin orgasmo y sin fiesta. Si es el hombre de tu vida, aguantala hasta las 6 de la mañana. No te vayas a la mañana. No te vayas a la mañana. No te vayas a la mañana.